Y seguimos adelante Y seguimos adelante Linda señorita quiero que me escuches Como yo canto, como yo toco Linda señorita quiero que me escuches Como yo canto, como yo toco Vente conmigo vamos a bailar Este guapango hasta el amanecer Vente conmigo vamos a bailar Este guapango hasta el amanecer Vente conmigo vamos a bailar Para toda la familia Hernández Que se encuentran acompañados Hoy en esta noche Seguro Para todos los tatabarteros Y el ritmo celestial Allá por la gente juguera Álamo Veracruz Ahí para el señor Benito Y familia Que se encuentran Acompañados Hoy en esta noche Vaya un saludo Y los hijos bailando Aquí en Monterrey Ahí se encuentran bailando Con el seis Ahí para el chalupa Seis Para la raza de Cacahuatego Veracruz Como no Ahí para la familia Ortiz Que en esta noche Se encuentra bailando Bien sabrosón Aquí con los hijos Rehocupo Rehocupo Geumen Rehocupo Que en esta noche Hay que decir Les Français